Bienvenidos una vez más a una nueva edición de resúmenes explosivos, donde estaré hablando de lo acontecido en el NST 2.0 del 19 de abril del año 2022. Si quieres que siga subiendo más contenido necesito de tu apoyo, así que deja tu like, comparte el video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo que suba al canal. Además deja tu comentario que te estaré saludando en el próximo video. El show abre con los nuevos campeones en parejas de NST, pero rápidamente llegan los muchachos de Grizzly Young Veterans, quienes exigen una oportunidad titular, pero aparecen el legado del fantasma también, quienes también exigen otra oportunidad titular, por lo que rápidamente se arma el caos en el ring, yéndose todos los equipos fuera dándose con todo. Luego tenemos a Bron Breaker, quien exige la presencia de Joey Gacy, pero Joey Gacy aparece en la pantalla y comienza a usar juegos mentales contra Bron Breaker. Tiffany Stratton vs Sarai Tenemos un combate decente, donde Sarai intentó cobrar venganza ante la niña de Papi, y al principio parecía que lo iba a lograr, porque a pesar de que la rubia le estaba poniendo resistencia, no podía con los fuertes ataques de Sarai. Pero Tiffany Stratton logró escapar de los ataques de Sarai, y con su plancha giratoria logró llevarse la victoria Tiffany Stratton. Ahora vemos a Bron Breaker buscando a su padre en backstage, entonces escucha su voz, pero solo era una grabadora, y todo fue un engaño de parte de Joey Gacy. Grayson Waller era entrevistado en backstage, este dice que va a acabar con su escuadraespalda, ya que Sanga es un imbécil, pero aparece Sanga, por lo que Grayson Waller sale huyendo. Entonces estos dos llegan al ring, donde se hace oficial el combate. Sanga rápidamente le comienza a dar una paliza a Grayson Waller, el gigante de Sanga le estaba dando la golpiza más grande de su vida a Grayson Waller, pero Grayson Waller logró salir del aprieto, y con su Waller Fett logró llevarse la victoria. El legado del fantasma vs Grizzly Young Veterans Muy buena lucha que nos dieron estos dos equipos, el legado del fantasma rápidamente llegó con todo y atacaron a los muchachos de Grizzly Young Veterans antes de iniciar el combate, logrando el control del combate rápidamente, pero con métodos pocos legales, los muchachos del Reino Unido lograron revertir la situación, pero a pesar del gran esfuerzo hecho por los Grizzly Young Veterans, el legado del fantasma logró llevarse la victoria tras una buena lucha. Santos Escobar vs Carmelo Hayes Buenísima lucha, tanto Santos Escobar como Carmelo Hayes son dos grandes talentazos, y son de lo mejor que tiene en STI actualmente, y en este combate lo demostraron, ya que demostraron tener muy buena química, por lo que nos dieron una ardua lucha, con mucha acción y buen ritmo, donde no se sabía quien iba a llevarse la victoria, ya que el combate fue bastante reñido. Pero cuando Santos Escobar tenía el combate en sus manos, aparecieron unos sujetos extraños. Estos sujetos atacaron a Santos Escobar con una pata de cabra, lo que aprovechó Carmelo Hayes para lograr llevarse la victoria. Después del combate, Carmelo Hayes dice que será nuevamente campeón norteamericano, entonces aparece el campeón norteamericano Cameron Grimes, pero solo Sicoa ataca a Carmelo Hayes para luego encarar a Cameron Grimes. Ahora vemos a Brown Breaker, quien sigue buscando a su padre. Al entrar a un cuarto, aquí ve un espejo donde ve a Joey Gacy, pero este no se encontraba allí, y Brown Breaker rompe el espejo. Natalia vs Tatum Paisler Natalia llegó imitando la entrada de Cora J, pero sin el skate. Natalia llegó muy confiada pensando que iba a ser una lucha fácil, pero Tatum Paisley la sorprendió con su gran agilidad, pero la experiencia no se improvisa, así que Natalia logró engañarla y ponerla en gran aprieto. Sin embargo, Tatum volvió al dominio poco a poco. Aún así, el esfuerzo fue en vano, ya que Natalia logró llevarse la victoria vía rendición tras una decente lucha. Siang Queen vs Wesley Tras lo ocurrido con su compañero Nascartel, Wesley no había aparecido en televisión, y ahora lo vemos contra Siang Queen. Gracias a la diferencia de tamaño y fuerza, Siang Queen le estaba dando una paliza a Wesley, pero con su gran velocidad, Wesley comenzó a darle la vuelta al combate, pero finalmente cayó ante los ataques de Siang Queen, quien se llevó la victoria sin muchas dificultades. Jaycee Jane vs Razan Pérez Tenemos el debut de Razan Pérez en NXT. El combate fue cortico, ya que cuando Jaycee Jane tenía el combate controlado, apareció Wendy Chu en la pantalla, y esta muestra cómo destruyó el camerino de Tactic Atraction. Esto lo aprovechó Razan Pérez para aplicarle un Sustiflit a Jaycee Jane y llevarse la victoria. Pretty Deadly vs Destel Loomis y Duke Honson Llegamos al main event con la lucha por los campeonatos en parejas de NXT. Los muchachos bonitos de NXT, tras ganar sus campeonatos la semana pasada, tienen su primera defensa titular, y como sus rivales no se llevan muy bien, los campeones aprovecharon esto rápidamente. Pero una vez Duke Honson y Destel Loomis lograron entenderse bien, estos comenzaron a darle un duro castigo a los niños bonitos, e incluso parecía que podían llevarse la victoria. Sin embargo, los campeones ya son una pareja establecida, y se conocen bastante bien, lo que aprovecharon muy bien para lograr llevarse la victoria y retener sus campeonatos tras una buena lucha. Luego apareció Joy Gacy, quien llama a Brown Breaker. Brown Breaker apareció rápidamente, pero Joy Gacy le dice que le devolverá el anillo de su padre si le da una oportunidad titular, y Brown Breaker se la concede. Entonces Joy Gacy le dice que ahora debe tomar un salto de fe, y lo lanza desde lo alto de la zona del público, y con esta escena tan desgarradora termina el show. Ahora hablemos de lo malo y lo bueno de este show. Entre las cosas malas, el combate de Grayson Waller vs Sangha. Esta unión de Grayson Waller y Sangha fue muy esfímera, realmente duraron como un mes siendo equipo, pero bueno, lo separaron y creo que Sangha lo van a despedir tarde o temprano. Tampoco me gustó el combate de Sean Quinn y Wesley. Wesley está perdido en NST sin su compañero. Yo siendo WWE y lo uno con alguien como Ricochet para que hagan equipo y así fortalecer la división en parejas. Ahora hablemos de lo bueno. Entre las cosas buenas, me gustó el inicio del show, un tanto caótico pero entretenido. También me gustó el combate del legado del fantasma vs Grizzly Young Veterans. Muy buena lucha en equipo. Otro combate que me gustó fue el de Santos Escobar vs Carmelo Hayes. Muy buen combate que dieron estos dos. Son dos grandes talentos y lo demostraron una vez más. También me gustó el combate de Prylip Derlin vs Destel Loomis y Doug Hunson. Destel Loomis y Doug Hunson, a pesar de no ser un equipo como si, dieron una buena batalla. Y por último, me encantó el me-event. Esta rivalidad de Joey Gacy y Brown Breaker promete bastante. Me está encantando. Mi calificación para este NST es un 7. Un buen show donde tuvimos buenas luchas. Además, la historia de Brown Breaker y Joey Gacy sin duda es la mejor. La mejor historia que han contado en NST 2.0. Pero también este show tuvo bastante relleno. Bueno, estos son los comentarios que se ganaron su saludo. Un saludo para JohnGamer473, BarónChacal, MrPeacemaker176, AnthonyPerez, FeaterQ y TheLinch. Y hasta aquí este video. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte, dale like al video y dejar tu comentario. Bueno, nos vemos en la próxima.